Mía cara Mía voz Mía cara Trabala de noche y día Mía voz Mía voz Mía voz Mía voz Mía cara Trabala de noche y día Mía voz Mía voz Mía voz Mía cara Mía voz Mía voz Mía voz Mía cara Mía cara Mía Mía cara Mía Mía cara Mía cara Mi amor, mi acá Traba de noche y día Mi amor, tú no tienes tiempo Mi acá